15 años tenía Martina Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral la linchía? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la mena Ay muchachitos ¿Por qué son tan incomprensivos? Las mujercitas también tenemos derechos Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama dormía? En tu cabana y de tu hermana Cuando tú no estás aquí Cuando tú no estás aquí Si me tenés desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatelo tú Llévatelo tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo ya Y en cada mitad de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Y por la silla volvió Ay, ay Ay, ay